En esta semana yo acudí a Medio Ambiente porque ustedes saben que había un tema con lo que era el reglamento de cacería de algunas especies en el país en el área protegida dada por Medio Ambiente. Están en vista pública, incluso se extendió hasta el 25 de julio, pero específicamente decían que los perros y los gatos podían ser cazados. Sin embargo yo me reuní con el director del Departamento de Regulación y Control de Vida Silvestre de la Dirección de Biodiversidad de Medio Ambiente, el señor Nelson García Marcano. Esto fue en esta semana porque estaba alarmada por lo que estaba pasando. Sin embargo él me explica algo. Aquí los perros y los gatos no van a ser cazados. Sin embargo ellos usan procedimientos por organismos internacionales reglamentados, que eso si no se dice, feliz de verdad, de que por ejemplo no van a hacer cacería con perros y gatos en esas áreas protegidas porque eso también llama al tema del envenenamiento. Sin embargo hay dos procedimientos que se hacen con ellos, con esos animales que están en esas áreas protegidas dadas por organismos internacionales. El primero es la eutanasia, ponerlos a dormir. Y segundo es someterlos a monóxido de carbono. En poca palabra un cuarto de gas. Oigan bien, monóxido de carbono lo exponen y también a lo que es la eutanasia, que es inhumano porque esos animales todavía están en todas sus condiciones. Eutanasia ya es cuando por ejemplo el perro está muy mayor, tiene una enfermedad y lamentablemente tal vez no puede soportar el cáncer o cualquier otra condición y mejor prefieren para que él no sufra ponerlo a dormir. Pero no cuando ellos están totalmente bien, como es en el caso de esos animales. Entonces aquí realmente esto tiene que hacer un llamado a lo que son las autoridades. Primero aquí se tiene que aplicar la ley de protección animal. ¿En qué sentido? Porque esos animales que están en esas áreas protegidas no llegan ellos solos, así por así. Es que son fruto del abandono por personas que no tienen, en este caso, que no son portadores de manera legal, tenencia responsable, es más bien la palabra, que son personas que tienen tenencia ilegal y abandonan los animales, los abandonan allí. Eso es tenencia responsable, que en este caso no la tienen. Segundo, el Estado tiene por eso mismo que intervenir para el tema de las esterilizaciones, para que los animales no se produzcan más en las calles. Tercero, aquí medio ambiente, ayuntamiento, y el ayuntamiento, más bien el ayuntamiento y el Ministerio de Salud Pública, aquí tiene que cumplir con la ley que le compete a ellos, los ayuntamientos y salud pública, para que eso no pase. Porque entonces aquí toman medidas para resolver el tema del momento, en este caso medio ambiente, porque no lo digo por las autoridades actuales, es el sistema. Y aunque esto esté reglamentado por organismos internacionales, que a mí no me importa, aquí el Estado tiene que cumplir con su ley, el ayuntamiento, los ayuntamientos y el Ministerio de Salud Pública. Porque entonces es fácil, ah no, vamos a resolver esta vaina, ¿cómo la vamos a resolver? Vamos a ponerle un cuarto de gas, porque para mí monóxido de carbono es un cuarto de gas, lo ponen todito allí perros y gatos para que se mueran. Para que se mareen y se mueren. O lo ponen a dormir, que es inhumano, porque todavía están con sus condiciones vitales. Entonces es fácil el Estado, para salir de ellos, vamos a resolver esto de esta manera, pero ni siquiera aquí la ley de protección animal se aplica para aquellos abusadores que abandonan a esos animales, que están fruto allí por el descuido y por la irresponsabilidad de esas personas. No se hacen esterilizaciones que le compete a los ayuntamientos y al Ministerio de Salud Pública, que esté establecido en la ley 248-12. Pero tampoco el Estado de manera integral le busca una solución, no, vamos a acabar con ello, vamos a matarlo. ¿Por qué? Porque están en área protegida y le hacen daño. Insisto, no es por la actual gestión que lo digo, porque eso se ha hecho desde hace mucho tiempo. Es el sistema. Entonces en esto es que aquí tenemos que enfocarnos, en la tenencia responsable, y que el Estado cumpla tanto a los ayuntamientos y al Ministerio de Salud Pública para que eso no pase, para que estos animales, que son fruto, insisto, del descuido del ser humano, no sean sometidos a un cuarto de gas y mucho menos a la eutanasia. Eso quería decir.